¿Qué pasa con el señor Alcalde? Para que supieran hasta dónde podían colocar sus mesas y todo eso, eso fue una labor que se hizo preventiva, ya ellos tenían pleno conocimiento, aceptabilidad también que era lo más importante y posteriormente nos hicimos presencia en la vereda Monserrat en las horas de la noche con toda la fuerza pública y funcionarios aquí de la Secretaría de Gobierno. El día sábado también hicimos otra jornada muy importante, pero ya era hacia la medianoche precisamente para verificar la no presencia de niños, niñas y adolescentes en estos sectores, que fue otro de los compromisos que se adquirieron con todo este gremio. Bueno, desafortunadamente, pues pese a que ha habido un compromiso de que ha habido una comunicación fluida de lado y lado, pues algunos establecimientos no atienden los compromisos y permiten presencia de niños, niñas. De tal suerte que en alguno de estos locales se observó precisamente la presencia de una menor de edad y hubo la necesidad de aplicar los comparendos que habla la ley 18C1 de seguridad y convivencia ciudadana por parte de la policía. En esa noche, el sábado, estuvimos en presencia de todas las autoridades, bienestar familiar, comisaría familia, inspección policía, policía, etcétera, etcétera, y el local pues se le aplicó el comparendo y se desayó por unos días. Secretario, ¿cómo regular ustedes como administración municipal la no entrada o ingreso a menores de edad, sabiendo que esos escenarios o estos establecimientos están en la vía pública? ¿Cómo regular el ingreso? O sea, esa es una norma que ni siquiera la despide el señor alcalde, eso a nivel nacional, que ahí la prohibición expresa de que menores de edad, de hecho ustedes observan en cualesquiera parte, en cualquier ciudad del país, que siempre en lugares donde hay venta de licores se establecen letreros, o sea, donde dice que se prohíbe la presencia de menores de edad. Eso es una norma general, aquí lo que tienen que entender ellos es que ellos tienen que hacer cumplir del límite ellos hacia adentro la no presencia de menores de edad en sus establecimientos comerciales. Esas son parte de las cosas que hemos venido hablando con ellos, precisamente porque en la medida en que ellos requieran tener ese control, pues tendrán que tener personas habilitadas ahí para que verifiquen el acceso de las personas que ingresan a los comercios y que cumplan con las normas mínimas. Eso es un compromiso que se adquirió. Nosotros por fuera estaremos con la policía, con la policía de infancia y adolescencia, haciendo los controles que nos corresponda, presidente, para evitar que los muchachos, los niños y niñas no cumplan. Eso sí, con un decreto que estudió el señor alcalde en enero, donde existe la prohibición expresa de que a menos de 100, 200 metros de todos estos sitios estén menores de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. A esto mismo me refiero, secretario, cuando en la vía pública el establecimiento cuenta con el espacio público que no puede ser utilizado por estos establecimientos, pero los menores de edad permanecen en la calle y pues mandan a un adulto y le compran el licor y lo consumen y andan en la calle. Bueno, esa es una interesante pregunta y le agradezco porque, entre otras cosas, precisamente el desorden que nos tenían allá en la zona rosa estaba permitiendo que los muchachos menores de edad permanecieran en calle. Indistintamente de que nosotros tenemos ya un decreto que cumplir por orden del señor alcalde, ¿qué estaba sucediendo y qué era lo que pudimos observar? Que muchos de estos negocios colocan los parlantes apuntando hacia afuera, hacia la calle, pero además de eso lo ponen a todo volumen, pero además de eso ponen la música que llama la atención a los menores de edad. Entonces, ¿qué les dijimos? Hombre, ¿cómo cambiamos eso? Primero, cambiando la forma de ubicación del parlante, hacia adentro. Segundo, verificando el volumen, que es lo otro que ellos también se comprometieron. Y tercero, la música que coloquen. Si yo le quito esos tres elementos a los muchachos, pues créanme que un muchacho que va a estar ahí en calle y ya no tiene la música esa sonora y la que le gusta oír, esa que hoy en día están utilizando ellos y escuchando, pues simplemente yo voy a permitir que ya no estén ahí. Pero además de eso, el componente de policía, de policía de infancia y nosotros como institucionalidad haciendo permanentemente esas labores de presencia para verificar que no hayan estos muchachos, pues créanme que en el corto plazo eso se va a acabar definitivamente. Secretario, listo, ¿se cumple con el procedimiento del asesoramiento comercial con el menor DIAG? ¿Cuál es el procedimiento? Ese es otro tema importante, Carlos, porque ahí hay un tema que llega a los padres de familia. Nosotros tenemos sitios donde disponemos de los muchachos en tanto los padres de familia se acercan a recogerlos. Pero en ese evento ahí se le tiene que aplicar un componente que la norma establece y eso ya toca el bolsillo de la persona. Primero porque están infringiendo un decreto municipal y segundo porque la ley, la ley 1801 establece y regulariza los topes y todo eso. De acuerdo a cada sanción o cada situación que transgrea la norma, pues ellos establecen unos topes para cobrar unos recursos y además que eso queda también, usted sabe, en las contravenciones de policía, en los certificados. Entonces, ahí el responsable es el papá o el acudiente del muchacho. ¿Por qué? Por no tener el cuidado que corresponde y por permitir que el menor DIAG esté en calle. ¿Y el menor DIAG sea residente en ese sentido? No, los menores ya, ¿qué es lo máximo que podemos hacer? Ya con bienestar familiar, restablecer los derechos. Entonces, iría a un hogar de paso y se haría todo el proceso administrativo, que ya sea una circunstancia particular que manejaría directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero créanme, normalmente cuando sucede eso, los padres de familia, pues aparte del enojo que les da porque los muchachos a veces se les vuelan, pues desde luego que son conscientes de la responsabilidad que tienen.